Vaya muchachos como se les dijo que aquí se iba a trabajar verdad Claro ya estamos en el trabajo ¿Qué les parece? Si ¿Cómo los miramos? Chulas ¿Cómo los miramos? Chulas Miren mi gente acá tenemos ya los ingredientes Vamos a ocupar solo estos dos ingredientitos verdad Porque Y este No sé Pobre verdad Si Me voy a andar haciendo de sabores verdad ¿Ah? Me voy a andar haciendo de sabores dijera mi querida No tenemos ahí variedad como mora Este Hay algo que hay chichar Ajá entonces este Vamos a empezar ya A punto en el nombre de Dios Este Así que fácil va Recuerden de que Este Ahora me va a tocar solo a mí Ustedes van a decir Bueno las chicas se pasó Las dejaron Y es que para las chicas las mandamos a la punta Así es ¿Verdad gato? Si No pues este Ustedes con el tiempo van a ir entendiendo ¿Verdad que pasó? Así es Ajá Miren mi hermana lo que está haciendo Yo estoy jugando así Los pictores Vean Ahí estamos viendo Sí Le estoy dando tiempo a la hermana Porque ella es la que la va a voltear Nada más La hermana es la volteadora Sí Ella la va a voltear Y yo este Yo no la fui tirando a la plancha Sí Ajá Sí Pero si es un desorden Vamos a chilear así La vamos a mandar con las demás No 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 A la punta también A la punta Me voy Yo me voy también ¿Verdad? El hermano propuso y se lo va a hacer bien. Si, a lo que no trabajaste. Pues si, es algo bien tranquilista para la casa. La siguiente es que ahora no nos vamos a quemar los pelos, ¿verdad? Si. Haciendo pupusas. No pues mi gente, miren, voy a hacer solo yo las pupusas porque fíjense que es un pedido que nos han hecho de 200 pupusas. Si. Entonces las quieren hechas a un solo molde. Si, si ponemos a la chica, si ponemos a la hermana Sonia, unas van a quedar más grandes y otras más chiquitas, ¿verdad? Así es. Y que es de un solo molde. Ajá, y no se trata de eso, sino que se trata de, de, de dejarla pues cabal. Vamos a ver si tenemos este. Al cliente lo que pida, ¿verdad? Cabal, como acuérdense que, pues, nos dimos gusto, nos gusto. Así es. Y así comenzamos, gente. Así vamos a estrenar. Miren esta coche. Aquí, por el momento, aquí a Dey le tocó estrenarla pues. Si, a mí porque, pues, como les dijimos, ¿verdad? Aclarando el punto. Yo le aviso cuando le dé vuelta la primera, ¿no? Miren. Miren que montaje ven ahí. Yo estoy esperando. Miren. Me tiembla la mano. Hágase. Hágase más cerca. Para que le vayan cerca. Sí. Ricas empiecen a ver, ¿verdad? Sí. Vale, mira. Así. Más o menos, ¿verdad? Así es. Ahora vamos a negociar ya con las discusas. Sí, claro. Sí, claro. Pueden ir haciendo el crédito. Ahora somos señores. Vendedores. Así es. Personas emprendedoras, ¿verdad? Ah. Personas emprendedoras. Claro. Y ustedes te han dicho que uno no puede. Si te miren. Ponerse a hacer las cosas. Sí. Aquí lo que uno no intenta es lo que no se puede. A ver. Aquí en el campo no se vale decir, ay, es que yo no puedo hacer eso. Ajá. ¿Ven? Dele vuelta a la primera, a ver. Si no lo dejé muy bajito porque le bajé el fuego porque es un hombre. La primera, esta. ¿Cuál era? Esta. Esa era la primera. Solo que aquí se ocupan las manitas, ¿verdad? Porque acá, mi amor. Sí. No sé. 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 Entonces así, mi gente, vamos a comenzar. Les vamos a ir enfocando poco a poco, ¿verdad? Para no aburrirlos. Miren, acá por lo menos ahorita no tenemos nada. Cuando ya están inmediatamente casi llenas, les vamos a mostrar. ¿Verdad? Entonces les vamos a enfocar ya cuando vayamos más avanzados, ¿verdad? En el trabajo porque no es broma que tenemos un encargo grandísimo de pupusas. Sí, ahí ustedes se van a desengañar, se van a dar cuenta. Así es de que gracias a todos nuestros suscriptores, ¿verdad? Para que nos apoyan, tanto con vistas como también en juego, reto, ¿verdad? Este, cualquier cosa, invento que ustedes nos ocurra, ¿verdad? Sí. Para todos ustedes saben, es bienvenido al canal, a las chicas, cualquier aporte a las chicas o a quien ustedes deseen. Así es de que, bueno, seguimos, mi gente. Vamos a ver más adelante. Así es. Segan bienvenidos a un nuevo video a las chicas. Seguimos. 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 Mire. Aquí tenemos el encargo. El encargo, el encargamiento. Miren nada más. El montón de pupusas. Qué gusto. ¿Al gusto del tiempo? Sí. Porque allí una zona muy frijol, ¿verdad? Ajá. Yo para comer todo el frijol mejor lo como yo. Sí. A mí me gusta algún pezillo, ¿verdad? Es que la gracia para mí es el pezillo. Sí. Ajá. Miren, aquí está el quesillo. Miren, ¿cómo llevamos ya el quesillo? Loroca con loroca, miren. ¿Qué es eso? Bueno. Miren, la cocina ya está. Miren, la cocina así se ha mantenido desde un principio, hermano. Sí. No se ha mantenido nada de eso, la mía. Ahí está. Bienísimo. Es que nos abunda mucho. Sí, abunda. Mucha. ¿Y usted qué dice? Sofía. Nada, yo aquí estoy viendo, miren. ¿Ya ven? Uy, Sofía, usted anda hablando así como en frijol. ¿Ah? ¿Qué está hablando? ¿Quién es el saldo, Sofía? ¿Y las que a mí me encargaron de ahí? Eh, las que han encargado de lo de frijol ya casi están todas. Sí. Ajá. ¡Ah! ¡Ah! Ayúdenme. Ay, no, yo creo que no te... Volte a Sofía. Vamos adelante. No, yo creo que no, sí. Miren, mi gente. Ya hicieron sucedido la gente. Ajá. ¿Primero qué pasa? ¿Primero? ¿Primero? ¿Pero el pedido de grande? Sí. ¿La hermana la va contando? Sí. Ajá. ¿Primero qué pasa con chumera? esta es la masa pura masa de maíz este es el que vive de los frijoles ya casi ya se van a ir las macheteadas son frijoles si hay unos que no les gustan los frijoles los frijoles, el quesillo porque les da dolor de panza y al otro no les gusta el frijol ajá el frijol polo de queso pero como decimos me da ya el gusto de cada quien si, cada quien mucho del cliente mucho si miren ahorita en lo que esta lleno ahora yo hago la compitamos la bien si si solo falta que lo vayan a dejar ajá son 200 vamos a la mexicana si que barbaridad saludos a todos nuestros queridos hembras varones homosexuales transexuales de todo de todo de todo de todo de todo en siendo persona verdad si sin importar nada mas verdad Rebeca oh si Rebeca García Mejía 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 de que mas bonita Rebeca García Mejía 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 cabal 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 con este contesta ahhh bueno mi gente entonces vale decir de que este video que vamos a ir rezando acá si Qué bonito echar pupusas o tortillas en una planta nueva. Cuatro. Se siente bonito. Bonito. Pero más bonito es darle cuesta. Cuesta. Verdad, Vilma. ¡Ah, pues! ¡Niña! ¡Muchica! El gran lomo, la mala. Alguien me pasó. Por ir huyendo. ¿Está marcado? Sí. ¿Este es el frijol? Hola. Hola chicos. Miren, mi hija. ¿Dónde está? ¿Este es el pedido de los frijolitos? Sí. Miren, en el próximo video, les vamos a dar a conocer para dónde van estas pupusas. Sí. Así es de que ustedes no se pierdan en este video. No. No, no. Para que vean. Yo sé que... Yo sé. Que la gente curiosa es de acá de El Salvador, nada más. Sí. Ajá, que por allá no hay quien preocupa. Pero este... Les vamos a dar a conocer. ¡Ah! Yo te la aparté este. Nos vamos a dar a conocer este... ¿Qué vamos a hacer para que vean que no somos más de la onda, verdad? Sí. Vamos a dejar así, nomás picado, ¿verdad? Yes, man. Así que, mi gente, por favor, estén pendientes de todos nuestros videos, que siempre salimos con unas incoherencias y coherencias buenísimas. Bueno. Más a veces los rufocones, che, que pega la rebeca, la moana... La rebeca moana. Este... Para la rebeca, a veces para la ficha. Pues eso, disfrútenlo, mis rufocones. Saben que algo se les pegó de mi cabeza a la chile. Uy. No acepta, dice la moana. No acepta. ¿Claro que no? No. Vaya. Así es de que, este... Bueno, quedamos acá con este, como dijimos. Nos vemos más adelantito. Más adelante. Así es de que nosotros nos volvemos en el próximo video ya para... Con las cuchuzas ya en la mano. Salud. 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 Salud.